Ay, 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 Sevilla, que no ando por tu calle, salteando los narajos, ni corriendo los azares, ni me quedo un ratito charlando con un amigo en la calle. Ay, ay, hace tiempo que no voy a ver la torre del oro, a ver la torre del oro, ni el río, ni la guiralla, ni a un ratito a los doros. Ay, ay, Sevilla, Sevilla, que pena vivir tan leo y no tenerte Sevilla.